Estaba haciendo pesas La serie de las carnachas Duro, las están pagando ¡Muy bien rico! ¡Carolina enseñándoles el baño! ¡Exección del año de... Miren que bello ha salido el sol esta mañana Bello, bello Buenos días mi gente, ¿cómo están? ¡Feliz viernes! Al fin viernes y el cuerpo lo sabe ¡Ay Dios mío! Hoy vine tarde, tarde, tarde ¿Y cómo se llama? Y vine tarde a la gym Y cuando ya pasan de las 8 y 20 Si no agarro la máquina preferida mía Ya todo mundo agarra su máquina Y quien los quita de ahí Ahorita hay como unas 6 personas adentro Y mientras estoy acá afuerita Relajándome Y me estoy a... Quiero pintar las uñas aquí Aprovechando el tiempo Y me voy a quitar el esmalte Me voy a quitarle este Con el esmalte tranquilita Porque de ahí quien los saca ahorita ellos Pero está bien, así me relajo Nunca lo hago Pero bueno Es que si no, uno no hace Sabiendo que se está vacía la gym temprano Y no viene y llegará lo que uno quiere Se lo quitan, se lo huelan Álvaro que lo huelen Si lo huelen Se lo lleven Bueno gente, ahorita los vemos Mientras estamos Mientras estoy aquí relajándome Tomo... Oigo los pajaritos Y hay una brisa tan rica El sol está pegando fuerte Pero hay una brisa rica, rica, rica Ahorita los vemos Ya se fueron todos Solo quedan muchachos haciendo pesas Ahí Bueno, voy a estar grabando ahorita Así está grabándose Mi gente, adivinen a quién encontré Aquí en la gym Estaba afuera esperando la gimnasia Porque estaba llena, ¿verdad? Sí Había bastante gente aquí ahorita Y yo les comenté Ahí hay un chavo haciendo pesas Se me cortó Allá estamos con Naftali aquí Él es un actor de la serie Soy actor de la serie de Las Garnachas Si pueden Y por favor vayan a la página de Facebook De Las Garnachas Le dan un like Y también le doy un like a mi amiga Carlina ¡Mucho gusto! ¡Qué bonito! Ya lo habíamos conocido con Álvaro Cuando hicimos una cena aquí en la jacuzzi Y él se presentó bien bonito Con otras actrices, ¿verdad? Sí Y ahorita estábamos hablándole ¡Oh, eres tú! ¿Cómo estás? Y se me había olvidado Porque lo vi por fuera Y les estaba diciendo A usted, les estaba comentando Allá hay un galán haciendo pesas Voy a adentrar a ser yo también El punto es que Quiero, si les interesa a ustedes Vean la serie Son Las Garnachas Ya ahorita me metí a ver la serie Se mira bonito, bonito Apóyenlo Es latino, ¿eh? Le gusta ese actor Y si les gusta Denle un like al canal, ¿verdad? Sí Las Garnachas Al canal de Las Garnachas Y comenten Comenten a dónde es Ustedes Donde lo vieron Que fue en este canal Y bendiciones a todos Y desearle todos los éxitos a él Y apóyenlo, mi gente Apóyenlo Que es bien importante El apoyo entre los latinos Bendiciones Si quieres despedirte Sí, pues aquí estamos Haciendo ejercicio Y para empezar el día bueno Y todos también Les digo que empiecen el día bueno Con un café Con un desayuno bueno Con unos cachitos Con un pan dulce Mucho gusto a todo el mundo Y adiós Gracias Ahorita nos vemos Chao Ya están limpiando la piscina Este viernes Ya hace calor Venimos Un sol rico Se ve bello afuera Adivinen cuánto hice ahora 40 minutos Hoy sí las está pagando Las quesadillas Duro las está pagando Se fijaron Ayer hice 5 quesadillas Hice porque le quería Regalar a mi mamá 2 Álvaro le quería Regalar una Para sus compañeros Y dos en la casa Y el mismo ratito Los comimos una entera Yo y Álvaro Con café Y en la noche Me sentía culpable 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 Y dije Dios mío Amaneció bien Asoleado Ahora ya limpiaran la piscina Ya les dije No sé Creo que son los lunes Y viernes que la limpian Y vi que Le echaron bastante Cloros a la jacuzzi Por eso cuando venimos En la noche Con Álvaro Posiblemente el mismo día Que la limpian Es cuando a uno Le irrita la piel Pero sabroso estar compartiendo aquí Es una terapia enorme Ya me serví un poquito Tienen agua helada Y calentita Mientras espero Me relajo Aquí estuvo bien rico No es por nada Pero cada vez que hago Cuarenta minutos de ejercicio Siento que Me quité Cargo de estrés Y estrés Y estrés Miren El arroz De arroz con pollo Que hice ayer En la tarde Para la cena Es lo que estoy almorzando Ahorita Quedó rico Rico Delicioso Bueno Lo voy a disfrutar Estoy esperando el tolimense A ver a donde me va a llevar A dar la vuelta En el edificio No Ojalá que ya venga rápido Ese arroz con pollo Que hice Y sobró Quedó rico Rico Quedó sabroso Estoy editando Ya ratos Lo hubiera bajado Y Desde tempranito Antes de la una de la tarde Y Dios guarde Sigo editando Bueno Me voy a enterarte Los vemos Hablando del rey de Roma Y que se asoma Se asomó al fin Cacorrada está ahí Parece un ocho Quiero presentar un perrito Que está aquí Con el bésil Aquí en el En la área De donde vivimos Es en el mismo edificio Que viven ellos Y es enorme Es hermoso Hermoso Mírenlo Mírenlo Se lo voy a presentar Mírenlo What's his name Brooke Brooke Hey Brooke Mírenlo Que grande Esta Hey Brooke Hey Say hi Hey buddy Hey buddy How are you He's huge They have a very aloof Personality So that Esta bella Es una hembra Brooke Come here Come here Brooke Mírenla que grandota Esta Esta grande Grande Hermosa Brooke Why are you sad Stand there Stand there Stand there Brooke Stand there Good girl Good girl You're so cute Mama You're so You're so big Grandota Grandota Thank you You're welcome Thank you She's so cute You too Bye Brooke Brooke Bye Mama She's distracted By the C-8s That are Across the way So she's Always Ese perrito Vive aquí En el edificio Donde vivimos nosotros Si es una perrita Es una hembra Siempre que la miro Dan ganas de como acariciarla Abrazarla Es una osa mayor Está grandota Es enorme Ella Pero preciosa Siempre se expresa Ella como mirándolo a uno Y tranquilo Lo que estaba diciendo Ella es que es una perra Muy pasiva Y muy tranquila Vamos caminando a la vela A la señorita vela Y ando con según Mi esposo Según mi esposo No, Annie Porque los estamos Somos casados Por el civil Pero Yo no veo nada serio Por la iglesia Tiempo al tiempo Estoy show Ya no voy a enterarte Lo mismo Mire ¿Dónde a las 10? Ya estamos en viernes Papacito Viernes Viernes social Cultural Haciendo una salsa Tengo mayonesa Ketchup Y le voy a agregar Esta barbecue Y le agregué Un poquito De sal de ajo Para hacer como una salsita Para agregarse La al pollo Para hacerlo en barbecue Siempre se me antoja Todo con limón Y vinagre Cosas así como Saladitas Y con harto limón Mmm Jicama Jamaica Rico Siempre con antojos Es que la verdad A mi Se me antojaban unos ¿Qué está pasando acá En frente del edificio De nosotros? Wow ¿Qué hora ha pasado? Oh Todos se han grabado Claro Qué peligro Álvaro está aquí Porque vamos a hacer Un pollo asado Y de repente Oh sí Todo el mundo Salió Todo el mundo Pues no Lo dices No Eso pareció Alien Una cosa grande Como Hola mi gente Buenas tardes Feliz sábado Voy a acompañar a mi mami A Junior A almorzar No sé si es almorzar O desayunar El punto es que Me llamaron Me preguntaron Entonces les quería acompañar Y vamos para allá Hace un calor Delicioso Esta piscina Está llena Llena Se los voy a enseñar Ya Acá está Junior Con un señor Hablando Entonces le enseña Hi Good How about yourself Good Good Que se junio Saluda Si Hola Hola Felizado Felizado Bueno a todos A todos A todos A todos A todos A todos You gotta learn Spanish You wanna say hi To the camera Hola Say hi Hola 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 You're Spanish Your little Spanish That you know Hola Hola Como está Como está Dice él viendo Oye Junior hablando Y dice Tengo que aprender Español Si Ya Ahorita lo veo ¿Por qué los abandonó? Porque yo pensé que no iban a venir Una ensalada de que comió Oh my god Miren que traicionera mi mami Me llama y me pregunta si quiero venir al McDonald's con ella acompañarla a hacer el almuerzo Y bueno venimos Y entonces me da risa Yo no sabía que pensé que ya habían desayunado Solo vinieron a hacer almuerzo Junior y ella Y le dije no yo no quiero nada Voy a venir a almorzar Y venimos Y los traiciona que ya estaba sentada ahí aquí comiendo su ensaladita y feliz No ¿Por qué? No Bien traicionera ella Mira feliz No necesita ella nadie Solo el La ensaladita ¿Y el dinero? ¿Esta lista de crédito? El dinero, la tarjeta de crédito y la comida Y un carrito Y feliz ella acá Y con Junior que raro ¿Para dónde agarró? No necesito a nadie No, pero eso todo muto aquí ¿No? Feliz de la vida sentadita comiendo su ensaladita con jugo de naranja Mira la yema ahorita un rato Todo el día hizo calor Todo el día Les voy a enseñar Yo me voy a meter en un ratito Solo haga un ratito de gimnasia Y acá ahí también está lleno Hay un montón de hombres haciendo pesas hoy Y miren cómo está de lleno Les voy a enseñar Está lleno 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 hoy ¿Qué se va a hacer? Está rico el sal En el que hice 40 minutos de ejercicio Ahorita me voy a vestir Y voy a ir a la piscina Siento que Sudo Bastante Pero sentí rico, rico, rico No, esas quesadillas salvadreñas están pagando duro, duro Y el arroz con pollo Pero me siento rico Ahora todo el día les dije que ha hecho mucha, mucha calor Y desde la tarde Estoy un poquito ocupada en la tarde Y si se preguntan por qué el torneo de mes no está aquí Él está viendo Sackler Ustedes saben, todos los sábados Y si yo les he dicho si hay Sackler las 24 horas en los 7 días Él ve Sackler todo ese rato So ahorita me voy a ir a cambiar Y miren quién está aquí, Junior Estamos haciendo ejercicio Oh, básquetbol Básquetbol, eh ¿Estás con los niños? Yeah, I'm a monster ¿Estás sudando? I'm Quy Leonard Qué rico Mientras él hace ejercicio en básquetbol Su mamá hace ejercicio desde que estaba chiquito Mientras Ahorita me iba a vestir Para cambiarme Te amo, ahorita llego a la piscina ¿Desde que estaba? ¿Sí? Desde que estaba chiquito Él jugaba básquetbol Y mientras yo caminaba alrededor de la básquetbolcourt Yo les he contado a ustedes Miren Sudo, sudo, sudo bastante Ahorita no se... Oh, sí Ahí se ve todo sudado Siempre ha sudado bastante Y la frente y todo Bueno, miren ¿Desde cuándo les quiero enseñar el baño? De aquí me voy a vestir Me voy a poner la... Porque si me voy para allá a vestir a la casa Ya posiblemente no bajo Esta estuvo llena Desde ayer ha estado llena la gimnasia Yo creo que todo mundo se dio cuenta Que comí quesadilla de... Quesadilla salvadoreña Y se asustaron Miren, es un baño pequeño Pero bien bonito Este es un baño Así de... Carolina enseñándonos el baño Miren, está sucio ahorita Está ese Y está ese Ese baño Y está el espejito Que está todo pequeño Y está aquí todo Bien bonito Todo organizado Bueno, miren, ahorita los vemos Wow Yo sé que el ejercicio no se hace con maquillaje Pero como mis actividades comienzan Desde el temprano Desde el momento que ya ando para afuera y para arriba y para abajo Yo ya uso maquillaje Pero si ando así Y que casi nadie me va a ver Hasta ahorita me voy dando cuenta Que perdí un arito ¿Qué pasó? Miren, hablando del rey de Roma Y que se asoma ¿No va a decir hola, Juan? Miren, perdí un arito Hasta ahorita de... Del tiempo que hice de ejercicios Estuvo, valió la pena Ahora está temprano Son las ocho y media apenas Miren qué les digo Se llena Se llena, se llena, se llena Bueno, yo ya cumplí con lo mío Miren qué rico se ve ahorita Rico, rico, rico Está rica Y hay personas Está bien helada Hay bastante, niño Ahorita, último momento que se vino a meter Pero está bien rica Ay, es el tolimense Sentadito, tranquilito Después que se echó su... Sus dos, tres horas, creo Viendo a Sakura Ahí está con Belarte Se los enseña Quiere que le tome una foto Quiere la gana Quiere meterse en la piscina ¿Usted? Usted se quiere meter en la piscina Vela Uy ¿Quién se quiere meter en la piscina? Loquito Loquito Allá está el tolimense Costadito No se ve Vela Vela ¿Cómo, mamá? La atrevida de la vela Vela Ven atrevidita Es bien atrevida La atrevida de la vela se quiere meter Ya me quedo a meter con mi abuelita Protesto Basta Uy Mi gente Esta es la mejor terapia Para el verano Hacer ejercicio Y venir a la piscina Ya se me calmó De principio cuando me metí Estaba bien helada Es normal Y ahorita ya está rico Rico No me quiero meter a la jacuzzi Porque como hice Gimnasia casi 40 minutos Y 30 veces piernas Entonces mi cuerpo ya estaba como Uff Yo no quería eso Yo lo que quería sentir Es lo heladito En mi cuerpo Y también tomar agua Y esto es como Me relaja y me alivia Mis músculos Para dormir mucho mejor Bueno, ahorita lo vemos Anda toda enterada Usted, mamá Anda toda enterada Toda enterada Anda Esta es la maniquí challenge Si tuviera sal Si tuviera como se llama Este ¿Dónde están las alitas? La invitación del año De mi mami ¡Gracias! 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 ¡Gracias!